Somos de Sucre, de la capital, vamos a cantar canciones que nos hicieron bailar, nos hicieron gozar, y en todo tiempo disfrutar. Somos destacados, siempre destacados, en el carnaval vamos a tocar, vamos a cantar canciones que expresarán pensamientos que el pueblo no puede reclamar. Somos los mejores de Sucre, carnaval de antaño, no sean de ofender ni defender de todo lo que vamos a decir, quizás dolerá, quizás no será, pero no me puedo ya callar. Somos destacados, más fuerte, siempre destacados, Charango, somos los mejores, Policia, carnaval de antaño. ¡Gracias!